de la noche en Caracas, donde se espera el regreso de Juan Guaidó, tras una gira por varios países de América Latina que lo reconocen como presidente de Venezuela. Hizo las ocho de la noche en Buenos Aires, Argentina, donde fue sepultado este domingo el padre del presidente Mauricio Macri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz domingo. Bienvenidos a esta edición de Mirador Mundial donde cubrimos las noticias que marcan el curso de la historia. Soy Rafael Romo desde el estudio seis en la sede mundial de CNN en Atlanta. Así comenzamos. El cuándo está relativamente claro. Puede ser en cualquier momento. Lo que no se sabe con certeza es el cómo. ¿Cómo regresará Juan Guaidó a Venezuela? Esto es lo que sabemos. La presidencia de Ecuador informó que tras la visita al país andino en la que se reunió con el presidente Lenín Moreno, el vuelo que tomó Guaidó despegó de la ciudad de Salinas poco antes del mediodía, pero no dio más detalles sobre la ruta o si aterrizaría en algún otro país antes de llegar a Venezuela. El también presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela culminó en Ecuador una gira latinoamericana firmando que regresa a Venezuela. Tras salir de Venezuela el viernes veintidós de febrero visitó Colombia, Brasil, Paraguay y Argentina, además, como ya mencionaba, de Ecuador. La mañana de este domingo, Guaidó anunció en redes sociales su regreso a Venezuela inminente y convocó a nuevas movilizaciones para lunes y martes. Mientras tanto, el asesor de seguridad nacional, John Bolton, reafirmó la postura del gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela a favor de que caiga el régimen y sea reemplazado por un gobierno de transición que convoque a elecciones. Así lo expresó Bolton en una entrevista con CNN este domingo. Entonces, me gustaría ver a una coalición tan amplia como podamos formar para reemplazar a Maduro, para reemplazar a todo el régimen corrupto. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y mientras se despeja la incógnita sobre cómo regresará a Venezuela, Guaidó ha dejado algo claro en varios mensajes a través de redes sociales. Su intención es que sigan las movilizaciones en las calles. Vamos a Caracas con Osmary Hernández, quien nos tiene más detalles sobre cómo se desarrollarán algunas de estas manifestaciones en los primeros dos días de la semana que comienza. Osmary, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Había reportes de que de Ecuador había aterrizado en Bogotá. A esta hora hay confirmación sobre que de hecho se encuentre en la capital colombiana. Juan Guaidó. Rafael, buenas noches. De momento no hay información confirmada de dónde se encontraría a esta hora Juan Guaidó. Se está a la espera de que realice un pronunciamiento a las ocho y media de la noche, hora local, siete y media de la noche, hora del este de los Estados Unidos, para ofrecer detalles sobre la ruta y para ratificar también la convocatoria a estas concentraciones en la capital venezolana y también en las principales ciudades del país, en el caso de Caracas, en la avenida principal de las Mercedes, en el este de la ciudad, específicamente en la plaza Alfredo Zadel. Él aseguró en este inusual carnaval que se está viviendo en Venezuela que no es tiempo para celebrar, no hay nada que celebrar, decía Juan Guaidó, es tiempo para protestar y seguir luchando. Así que convocó para las once de la mañana este lunes y aseguró que el martes también se van a realizar protestas en todo el país. La gran interrogante, Rafael Esquedía, arribaría a Venezuela, cuál sería esa vía, si vendría por forma aérea o terrestre y en qué fecha, en qué momento podría producirse esto y también cuál sería la reacción de Nicolás Maduro y sus allegados ante esto, pues ya en varias entrevistas había asegurado que Guaidó es un prófugo de la justicia y que tomaría, tendría que enfrentar a la justicia venezolana. Lo mismo dijo el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, así que esas son parte de las interrogantes que están en el aire, como te decía Rafael, en este inusual carnaval en el que Guaidó realizó esta gira internacional, según dijo, para abonar el terreno internacional de cara a la transición que viene en Venezuela, aseguró. Osmari, es impresionante la lista de países que ha visitado, Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina, mencionábamos también Ecuador, el último que visitó, algunos lo reciben como jefe de estado, otros no, pero sin duda alguna, muy significativa esta gira por América Latina, ¿no? Sí, así es, se tenía previsto o se estaba esperando si había una confirmación de su paso por Perú, sin embargo, de momento no ha habido un pronunciamiento por parte del equipo de prensa de Juan Guaidó sobre si esta escala se realizaría o no antes de su regreso a Venezuela y como te decía, él aseguró que su intención era abonar el terreno para una transición en Venezuela, sin embargo, no dio mayores detalles sobre cuáles serían los acuerdos alcanzados en cada uno de estos puntos donde sostuvo reuniones con jefes de estado de la región, que lo reconocen como presidente encargado de Venezuela, Rafael. Bien, y sigue la pregunta en el aire, ¿cómo llegará y cuándo llegará? Osmari Hernández, reportando en vivo desde Caracas, regresaremos contigo en cualquier momento. Gracias, Osmari, como siempre, más adelante, en Mirador Mundial nos acompañará José Vicente Aro, analista político y abogado constitucionalista para hablar sobre cuáles son las opciones para regresar a Venezuela de Juan Guaidó. Se supone que los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela quedaron cerrados por orden de Nicolás Maduro desde la semana pasada, sin embargo, la realidad es que la gente sigue cruzando y que las autoridades colombianas o venezolanas poco hacen para detenerlos. Eso sí, como nos dice Nick Payton Walsh desde la frontera colombo-venezolana, los venezolanos que quieren regresar a su país deben estar preparados para pagar un soborno. Una línea vital de cruce, bloqueada, formalmente cerrada. Aún así, la frontera entre Colombia y Venezuela sigue siendo bulliciosa. Y en la distancia, la gente parece poder cruzar. ¿Cómo? Los enfrentamientos violentos causaron hace una semana el cierre de esta frontera, ahora casi fortificada. Pero la gente, desesperada por llevarle comida a sus seres queridos en Venezuela, ha encontrado otro camino. Seguimos la marea bajo el puente, mientras la policía colombiana no se mueve entre los juncos. Es una caminata de necesidad, de desesperación, la de un pueblo que lo necesita de todo. Una cantidad interminable de personas hacia la ribera del río. Pero estos no parecen ser pasos solo hacia la salvación. En la otra orilla, más allá de la línea de árboles, nos dicen que a veces son soldados venezolanos, pero sobre todo pandillas, quienes cobran por cada cruce. 50 centavos por persona, y el equivalente a dos dólares si es con mercancía. Los muertos regresan para ser enterrados en su patria. Los vivos sienten que el lento colapso de su patria los entierra. Un tráfico en ambos sentidos, pero con algo en común. La carga es venezolana. El que se va lo hace más o menos con las manos vacías, pero los que regresan lo hacen con casi todo lo que puedan llevar. Sobre el puente, donde antes miles cruzaban una vez al día, ahora están los perdigones disparados para frenar a los manifestantes de oposición que querían cruzar a Venezuela. Esos que abajo todavía ejecutan sus escaramuzas y se defienden. Gente cuyo mundo se mide en diversos grados de la nada, cuyo sufrimiento solo se topa con una mayor explotación. Nick Pitten Walsh, CNN, Cúcuta, Colombia. Y cada vez son menos los países que reconocen al régimen de Nicolás Maduro, pero el oficialismo sigue contando con un importante y poderoso aliado, Rusia. Eso explica el viaje de la vice presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. El viernes se reunió con el canciller ruso, Sergei Lavrov, y con el presidente de la Duma, es decir, la Cámara de Diputados, Vyacheslav Bolodin. Rusia tiene todo lo que necesita Venezuela, por su parte, Venezuela puede dar el petróleo que necesite a Rusia, eso que dijo Rodríguez. Por su parte, Valentina Mateznienko, presidenta de la Cámara Alta del Parlamento ruso, dijo que su país hará todo lo posible, todo, para evitar una intervención militar en Venezuela, según un reporte de TAS, la agencia de noticias del gobierno ruso. El tema de Venezuela será uno de los más importantes a tratar por el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, en su gira por Europa. Este sábado, Holmes Trujillo se reunió con algunos periodistas en Madrid, España, quienes les explicó que tratará la situación de la vecina nación de Colombia con gobiernos de distintos países europeos, también abordará los temas de la migración, así como asuntos políticos y comerciales de Colombia. Venezuela es el primer tema del programa, ¿Cómo y cuándo regresará Juan Guaidó? Envíame tus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, arroba Rafael Romo CNN, con la etiqueta numeral Mirador Venezuela. Este sábado falleció Franco Macri, padre del presidente de Argentina, Mauricio Macri, el conocido empresario de origen italiano, tenía ochenta y ocho años y padecía. Las precipitaciones en lo que va de dos mil diecinueve superan registrado en el mismo periodo de dos mil dieciocho. Hemos tenido prácticamente en cuatro regiones de las que consideramos excesos de precipitación y en lo que va del mes de febrero, solamente tenemos excesos estadísticamente hablando en la región del altiplano. Si bien las lluvias se han intensificado en gran parte del territorio nacional, según los expertos, esto también responde a eventos de escala global como el fenómeno del niño. Con precipitaciones poco usuales y muy dispersas en diferentes puntos del territorio nacional, el niño se ha manifestado en Bolivia este año. Si manejamos un modelo conceptual que siempre se ha dicho cuando hay niño, el occidente se seca y el oriente se inunda, estamos viendo que esta consolidación de un evento niño hacia el próximo trimestre, más bien está teniendo un comportamiento un poquito antagónico a lo que habitualmente debería ser. Intensas lluvias versus sequía en regiones del oriente del país. El día que Diego Armando Maradona debutó en el fútbol profesional, lo primero que hizo fue pasar la pelota entre las piernas abiertas de un rival, en una jugada maravillosa y difícil de concretar para cualquier futbolista. Con sus jóvenes 15 años, Maradona dijo aquí estoy yo y salió a comerse la cancha, como se dice coloquialmente, es decir, a ser el principal protagonista del partido que se estaba jugando. El día en que se declaró presidente encargado Juan Guaidó, parecía un joven dispuesto a comerse la cancha. Era una figura novedosa en la política venezolana que parecía traer aire fresco. Justo después de su autoproclamación, ya tenía el respaldo de Estados Unidos, la primera potencia mundial. Como reconoció públicamente el presidente Donald Trump en su discurso el 18 de febrero en la Universidad Internacional de la Florida. En la semana del discurso de Trump, la oposición con Guaidó a la cabeza, dijo que organizaba a cientos de miles de voluntarios para defender el convoy de ayuda que pensaba introducir en Venezuela. Numerosos medios de comunicación fueron a la frontera colombo-venezolana. Algunos periodistas se montaron a los camiones para formar parte de la entrada triunfal y se apresuraron a denominar al 23 de febrero como el día de, rememorando el famoso desembarco en Normandía en junio de 1944 que anticipó la caída del nazismo. La oposición delineó un escenario para que aparecieran las multitudes anunciadas conducidas por Guaidó. Algunos lo imaginaron frente a los soldados y estos reconociéndolo en masa como su presidente legítimo, abriendo la frontera de par en par como se abrieron las aguas del Mar Rojo para que Moisés lo atravesara, tal y como cuenta el éxodo en la Biblia. Pero nada de eso sucedió. Ni hubo cientos de miles de personas, ni Guaidó se puso al frente del convoy de la llamada ayuda humanitaria para interpelar a los militares venezolanos y decirles, soy el presidente de la nación, obedezcan y abran la frontera. El viernes del recital de música en Cúcuta, a Guaidó se lo veía exultante, junto a los presidentes de Colombia, Chile y Paraguay, y al secretario general de la OEA, que incluso se dio el gusto de subir al escenario. Pero al día siguiente, después de que no lograran entrar al territorio venezolano, los cinco aparecieron compungidos. Y una imagen vale más que mil palabras. El 26 de febrero, un editorial del Diario Nacional de Caracas afirmaba, todavía ese nuevo liderazgo no nos conduce a la tierra prometida. En franco reconocimiento de que a Guaidó le faltaba recorrer un camino para convertirse en aquello que decían que ya era. La principal fortaleza de Guaidó, por ahora, es el apoyo a Estados Unidos, acompañado por una serie de países alineados con la Casa Blanca, que lo catapulta al escenario internacional. Pero ese apoyo tan explícito es también su debilidad. Porque mientras en Washington dicen que todas las opciones están sobre la mesa, en clara alusión a una intervención militar, Guaidó se muestra ambivalente y en un segundo plano, como quien no está en la mesa principal, donde se toman las verdaderas decisiones. Retomando la anécdota del comienzo, Maradona salió a la cancha y se convirtió en el número uno. Pero emular a Maradona no es fácil. Muchos lo intentaron y se quedaron en el camino. La opinión de Pedro Brieger, director del portal Nodal.am, dedicado a noticias de América Latina y del Caribe. Brieger forma parte de la diversidad de opiniones de nuestra cadena. Preguntaba al principio del programa, ¿cuándo regresará Juan Guaidó a Venezuela? ¿Cómo lo hará? Hasta ahora lo que sabemos es que voló este domingo desde la ciudad de Salinas, en Ecuador, a no se sabe dónde. Y para analizar el tema quiero presentarles a mi siguiente invitado, le doy la bienvenido a José Vicente Aro, analista político y abogado constitucionalista, quien nos acompaña en vivo desde Caracas. Bienvenido a Mirador Mundial, abogado, gracias por estar con nosotros. Queríamos hablar sobre las opciones que tiene Juan Guaidó y también lo que representa el que regrese o el que no regrese para el régimen de Nicolás Maduro. Un panorama complicado, ¿no, abogado? Ciertamente, saludos, Rafael, saludos a la audiencia. Juan Guaidó en estos momentos tiene políticamente unas opciones bastante complejas para poder canalizar la estrategia que se ha propuesto a los efectos de desplazar del poder constitucional y políticamente a Nicolás Maduro, quien lo sigue manteniendo. En este sentido, ya es una solicitud de muchos ciudadanos y está sobre la expectativa, pues su llegada también anunciada por él para el día de mañana, el lunes, cuando se prevé que a primera hora de la tarde esté arribando al país. No se sabe por qué puerto estará arribando al país, de qué manera, pero ya ha sido algo anunciado y esto pone algunos riesgos en torno a su libertad y seguridad personales debido a un proceso, una investigación que actualmente cursa en el Tribunal Supremo de Justicia, con sede en Caracas, en Venezuela. Tiene abogado como otro país el gobierno de Venezuela, la autoridad para decir, no aterriza un avión en el que podría tratar de regresar Juan Guaidó, ¿tienen esa capacidad de hacerlo? Decirle un avión, regrésate de donde viniste, ¿es un escenario posible eso? Es un escenario posible, más no creo que políticamente sea el escenario que se plantee el día de mañana cuando se prevé el arribo a Venezuela de Juan Guaidó. Siempre es posible que, y lo ha hecho varias veces el régimen de Nicolás Maduro, impida o trate de impedir el arribo de determinado avión al suelo venezolano, caso de Venezuela. Sin embargo, en el caso de Juan Guaidó, debemos recordar que el propio Tribunal Supremo de Justicia, en la investigación por presuntos delitos, presuntos asuntos de carácter penal que se le están atribuyendo, en esa propia investigación se le reconoció su inmunidad como presidente también de la Asamblea Nacional del Parlamento venezolano como diputado, y solo mediante una decisión judicial, en este caso, solo mediante una solicitud del Ministerio Público, entonces podría haber una medida de esa naturaleza. Sí, bueno, y considerando que realmente Maduro tiene control sobre... O que la impida es regresar libremente. Considerando que Maduro tiene control sobre todos los poderes del Estado, en cualquier momento podría decir, si regresa, lo arresto porque ha violado la orden de que no abandonara el país. Juan Guaidó dice, no reconozco la orden porque no reconozco al gobierno actual como legítimo, y realmente no hay un precedente en Venezuela que diga cómo se puede dirimir esta situación, ¿no, abogado? Ciertamente no hay un precedente, hay una situación inédita, y como tú bien lo decías, aquí tenemos una situación donde no hay autonomía e independencia de los poderes públicos, y puede darse cualquier situación de facto, de hecho, bien a través de las autoridades aeroportuarias, bien a través de los órganos de seguridad del Estado que responden a Nicolás Maduro, o bien por parte del Tribunal Supremo de Justicia que siempre ha respondido a instrucciones de Nicolás Maduro que afecten, pues, la llegada al país y la libertad de Juan Guaidó una vez que ingrese a territorio venezolano. Por mucho menos, abogado, detuvieron hace años ya a Leopoldo López, el gobierno chavista. ¿Por qué cree usted que en esta ocasión no le han hecho nada, por lo menos hasta ahora, a Juan Guaidó? ¿Cuál es la diferencia entre un caso y el otro? Dos factores determinantes. Uno, el hecho de que él se ha juramentado como presidente encargado de la República con base en una disposición constitucional, el artículo 233 de la Constitución, y que inmediatamente después de esa juramentación, que sería el segundo factor, se ha producido un reconocimiento de la comunidad internacional sin precedente. Más de 60 países del concierto de las naciones en el mundo han dado este reconocimiento y creo que todavía Nicolás Maduro no se atreve a dar ese paso, a ordenar ese paso, porque teme a que esto aumente la atención que ya existe sobre Venezuela a nivel internacional y la presión que ya está a la que está sometido, pues, el régimen de Nicolás Maduro debido a el carácter antidemocrático de su régimen. Mientras tanto, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, se va a Rusia, se reúne con el canciller, se reúne con líderes del parlamento. ¿Qué representa este viaje de Delcy Rodríguez para Rusia? ¿Es la última carta que le queda al gobierno de Nicolás Maduro? Sin duda, ya Nicolás Maduro sabe que Cuba no es una garantía para mantenerse en el poder. También sabe que China ha sido muy pragmática en cuanto a la posición referente a Venezuela y que quizás, como tú lo has mencionado, la última carta bajo la manga sea Rusia, que tuvo una vocería importante dentro del Consejo de Seguridad, la última sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, que abordó el caso Venezuela. Sin duda, está buscando Delcy Rodríguez allí mayor apoyo, mayor compromiso de Rusia para, en caso de que se plantee una injerencia humanitaria, una intervención militar con fines humanitarios en Venezuela para autorizar el ingreso de la ayuda humanitaria, Rusia trate de bloquear esa iniciativa con los demás factores que de alguna manera responden a Putin y al gobierno ruso. A parte de lo obvio, abogado, que es el hecho de que Venezuela tiene una gran riqueza petrolera y también que a Rusia no le incomodaría, pero en nada, tener un pie en este hemisferio para hacerle la vida de cuadritos a Estados Unidos. ¿Hay algún otro interés que tiene Rusia en Venezuela? Yo creo que geopolíticamente Rusia sabe que ya Cuba en estos momentos no es un factor determinante en la política del hemisferio americano. Se ha convertido Venezuela en el eje de lo que podría ser una influencia en el hemisferio americano. Ni Cuba, ni Nicaragua, ni siquiera Bolivia pueden ser referentes en estos momentos para que Rusia tenga alguna ascendencia y poder. Yo creo que desde el punto de vista geopolítico Rusia está interesada además de en la riqueza pues de la nación venezolana y en esos aspectos que ha unido siempre al régimen de Putin con Chávez y con Maduro, está interesado en mantener un país, una nación que de alguna manera refleje la política de Rusia en el hemisferio. Ya no es Cuba, quiere que sea Venezuela y así quiere mantener. Una nación satélite. Gracias, José Vicente Aro, analista, político y abogado constitucionalista. Nos acompañaba en vivo desde Caracas, como siempre un gusto tenerlo en el programa. Gracias. Y vamos ahora con algunos de los comentarios que me llegan a mi cuenta en Twitter, arroba Rafael Romosén. En el Lidia me dicen el tema de Venezuela, no sé cómo entrará el señor Guaidó, pero le deseo lo mejor y que es hora que el pueblo de Venezuela le apoye porque él ha sido muy valiente en su manera de actuar. Ese comentario que me llega. También viene este comentario, nuestro presidente, nuestro lo escribe con mayúsculas. Juan Guaidó llegará mañana por la mañana, si es que ya no está adentro, dice. Tenemos otro mensaje también. No, este es el último. Hacemos una breve pausa aquí en Mirador Mundial y regresamos con más. Aquí están una vez más los temas de conversación en redes sociales. Mirador Venezuela, Mirador India Cachemira, Mirador Iglesia.